Ante el juzgado segundo de primera instancia de lo penal, Salvador Espinosa Barraza y Ramón García Gámez ampliaron su declaración como presuntos implicados en el megarrobo de 144 millones de pesos a la empresa Cepsa, robo perpetrado durante la noche del sábado 9 del mes de octubre del año 2004. Salvador y Ramón son dos expolicías municipales de Cajeme. Hoy negaron su participación en estos hechos. En relación a los hechos que se me imputan, son totalmente falsos. Yo el día 9 trabajé desde las 8 y media aproximadamente, salí de mi casa. Señalaron que se enteraron del robo porque el tema se trataba en los pasillos de la corporación policiaca. En su ampliación de declaración, Salvador Espinosa y Ramón García señalaron que fue Enrique Montoya Unger quien en esa fecha se desempeñaba como jefe de operativos. Los citó el día martes en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la calle Jalisco para informarles que estaban siendo buscados por las autoridades investigadoras para ser detenidos porque eran sospechosos del robo. Llegamos y nos bajamos los dos y le comentó el subdirector que había un problema ahí que porque nos querían detener por la relación que él tenía con uno de los detenidos. Fue lo que me pidió una explicación y yo le dije que ignoraba. La plática quedó en que... Fue lo que me pidió una explicación y yo le dije que ignoraba. La plática quedó en que... Vernos al otro día con el director. Acudí temprano al otro día normal después de... Acudí temprano al otro día normal. Sí. Normal. Ya por la tarde haciendo las labores normales. Platiqué con él. Está bien. Salvador Espinosa Barraza y Ramón García durante cinco horas contestaron poco más de 80 preguntas, tanto de sus abogados y de la gente del Ministerio Público. En la ampliación de su declaración también aseguran que se asustaron ante los señalamientos en su contra y por ello optaron a salir de Ciudad Obregón. El primer punto de su huida fue el municipio de Navojoa. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de Guadalajara, donde permanecieron ocultos con identidades falsas. Para ello utilizaron varios nombres. En Guadalajara laboraban en un negocio de ventas de automóviles y partes usadas. En uno de sus viajes a la ciudad de Tepic, Nayarit, fueron detenidos como sospechosos de un robo a una gasolinera. Y al momento de tomar sus huellas dactilares, las autoridades se percataron que en Sonora tenían cuentas pendientes con la justicia. En Cajeme Rafael Hernández, Las Noticias. Gracias. 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 Gracias.